Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, tuvimos una semana del punto de vista financiera mucho más tranquila, pero la incertidumbre continúa, sin duda. En estos días se va a tener que votar el reperfilamiento de la deuda. Es un tema que vamos a tratar. Mucha gente tiene bonos, mucha gente quiere saber, y aparte va a ser el antecedente, a ver si se vota o no se vota antes de octubre o quedará en el limbo, obviamente, para que decida el próximo presidente. El tema que más preocupa ahora no es solo la herencia que había recibido Macri, sino la herencia de la herencia. Macri va a terminar de 3 de los 4 años de gestión en recensión, 11% de desocupación, quiere decir una inflación de 60 puntos, proyectada, obviamente, al cierre de diciembre, una inflación más alta en 28 años, y todos indicadores que cada día que pasa se están pulverizando. Esta es la gran preocupación que hay, es qué va a quedar el 10 o el 11 de diciembre. Qué va a pasar con el tema de las reservas, que es un tema súper preocupante, que le va a poner presión a toda la economía, al nivel de reestructuración de deuda que venga, digamos, si en lugar del reperfilamiento va a haber directamente algún tipo de reestructuración severa fuerte, que es lo que marcan hoy los bonos, es lo que marca hoy el riesgo país, y estamos con una incertidumbre total, y también, atención, que estamos a la espera de si hay desembolso o no del Fondo Monetario Internacional, que si no viene ese dinero, van a tener que tomar, obviamente, medidas, y seguramente los controles de cambio, a medida que pase el tiempo, se van a ir ajustando mucho más. Bueno, hoy nos va a estar acompañando Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía, la verdad es un placer que venga, y va a tener la difícil tarea de ayudarnos a todos a entender, no tanto el pasado, que eso ya lo conocemos, sino entender qué es lo que viene el 10 de diciembre, y cuáles son las medidas que se van a tomar, porque hoy la gente, cuando analiza la historia de la Argentina, tiene mucho miedo, temor, incertidumbre, y uno está más preparado hoy a ser pesimista que optimista con lo que viene en la economía, y de eso vamos a estar hablando con Ricardo. Bueno, ¿qué tal, Mechi? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Mariano, buenas noches a todos. ¿Bien, vos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, como siempre, los invitamos a que empiecen a mandar sus dudas, sus comentarios, abrimos las redes, en Facebook el perfil, el nombre del programa, ¿Qué hacemos con los pesos? En Twitter también estamos, arroba, ¿qué hacemos pesos? Todos juntos, y recuerden que si ustedes quieren ver este programa, y todos los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, que es mundodinero.com. Bueno, muy bien, y como siempre, nos acompaña en esta ocasión Daniel Vicien, de balas para toda la actualidad del mercado de acciones, y atención, y te vamos a contar una posibilidad, para los que creen que la bolsa se va a seguir cayendo, destruyendo, más allá de la estabilidad de este momento, cómo podés invertir apostando a la baja, y también la presencia de Carlos González Prieto. Bueno, Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? De salud bien. Bueno, eso es importante. Bueno, Ricardo, recién lo comentaba al comienzo, hay una incertidumbre total, ya vimos todos los problemas que hubo en la gestión Macri, que ya lo has planteado de primera hora. Digamos, hay algo que hay que reconocerte desde principio del 2016, vos ya plantaste las inconsistencias, y quedó grabado en el programa. Acá, es fácil de ver. Exactamente, lo dijiste de entrada, por eso es bueno, digamos, recalcarlo. Pero hoy una incertidumbre total, sabemos, se están jugando con fuego todos, y la gente piensa que viene realmente, que hoy estamos bien en comparación a lo que viene. A ver, las sociedades modernas funcionan con tres cuestiones esenciales, que uno no las ve, pero que están ahí, que son fe, es decir, fiducia, viene de fe, o sea, de creer, el dinero es simbólico, es papel pintado, funciona en el mundo, porque hay fe que se van a respetar los compromisos. Crédito viene de creer, de creer, digamos, de credibilidad. Y yo diría, todo eso forma un combo que es la confianza. Eso es lo que está quebrado en la Argentina, y está quebrado por varias razones. Yo no quiero volver sobre el pasado, porque se hace muy largo si vamos sobre el pasado. Pero hacia el futuro, si algo hay que hacer, es restaurar la confianza, la credibilidad, la fe, es decir, volver a generar esos atributos del mundo civilizado. Y mientras no se hace eso, ¿qué es lo que ocurre? Se corta el crédito. Es decir, desaparece el crédito. ¿Qué es lo que da crédito? Los depósitos. Los depósitos se han derrumbado. Entonces, ¿a quién habría que hablarle acá? A los depositantes y a los que se fueron. Y decirle, mire, lo único que nosotros no podemos hacer es ninguna promesa sobre nada, porque lo más importante, como decía Nicolás Avellaneda, es preservar nuestro crédito, nuestro honor, nuestra bandera. Así que sobre, no voy a usar los términos de él porque era muy duro, sobre el esfuerzo y el sacrificio, vamos a honrarle todos los compromisos. Entonces, digamos, como una expresión que si se dijera todos los días, ustedes me dirán, no les creerían una palabra. Sí, pero una cosa es que el discurso vaya por ese lado y otra cosa es que vaya, me voy a gastar la plata tuya. Digo... No, está bien, pero Ricardo, para ponerlo en perspectiva, hoy sabemos que esa situación no está y no está apareciendo. No, bueno, pero que... Y estamos a días de las elecciones definitivas. Ojo, ojo, que se ha deteriorado mucho, pero eso se puede deteriorar más. Entonces, lo que hay que hacer es evitar eso. Ahora, ¿cuál es el problema central? Yo diría que el problema central es primero que los candidatos están callados, no dicen nada. Entonces, es natural que cuando no hablan, la inferencia sobre el futuro es la peor. Es una cosa que en un país normal se haría, por suerte vienen los debates, yo espero que en los debates le diga, ¿y qué va a hacer con esto? Y no puede decir, no voy a hacer nada. ¿Cómo va a ser para financiar el gobierno? ¿Cómo va a ser para financiar el empleo? Por eso no querían que haya debate. Bueno, pero es lo único que falta. Bueno, pero... Pero dijo, eso da una idea de la magnitud del problema. Pero déjeme otro punto. Hacia adelante, ¿qué sabemos? Yo tengo claro qué es lo que hay que hacer desde diciembre de adelante y no hay escape. Esto yo sé que no hay escape. El problema es que si uno intenta escaparse, las cosas son peores. Por ejemplo... Pero marcame ese escenario. Ese es el escenario. Nosotros diríamos, necesitamos más exportaciones. ¿Por qué? Porque para poder importar, para poder servir los servicios que tenemos, no hay más remedio que exportar. Prestar o no van a prestar, por bastante tiempo. Segundo, necesitamos invertir. Si no invertimos, no creamos trabajo, no fabricamos impuestos. Lo que fabrica impuestos, que es lo que nos falta, es el sector privado invirtiendo y creando empleo privado. Ese es el camino. O sea, exportaciones, inversión, empleo privado. No el camino no es plane, no es empleo público, no es gasto público. Nada de eso sirve. No hay con qué. Si eso se entiende, es un paso. Y además se empieza a decir, vamos a hacer un esfuerzo por respetar su confianza, lo que usted nos dio. O parte del problema que tenemos es una caída brutal de la confianza, con lo cual, si la recuperamos, yo diría que gran parte de los esfuerzos que hay que hacer se disminuye. Está bien, pero ¿qué probabilidad le das? Porque para llevar adelante eso, la mochila más pesada hoy es la deuda, que tiene que ver con la confianza. Entonces, ¿es inevitable la reestructuración de la deuda? La deuda no es tan grande. La deuda, a ver, la deuda con los multilaterales es alrededor de 73.000 millones. La deuda corto y largo plazo es alrededor de 120.000 millones. O sea, la deuda de Argentina respecto a, por ejemplo, la deuda uruguaya... Mirá, acá no tenemos, Ricardo, los números. Ahí está. Deuda pública, aproximado a 307.000 millones. No, pero a eso es que se debe a sí mismo. La deuda relevante es la de privado y la de organismo. La que se debe, si a Otavio se debe a sí mismo, no jorobemos, no hagamos la cuenta doble. No, que es esto también, sector público. Lo que verdaderamente se debe es lo que está en el rubro 2 y el rubro 3. Ese no es un número extraordinario. Yo tengo un poquito más que eso, pero de todas maneras, es marginal la diferencia. Eso es manejable si hacemos una cosa sensata. Vamos a sumar, no quiero hablar de esto, pero no hay más remedio. Vamos a hacer una cuenta. Supongamos que pagáramos 4% de interés sobre eso. Pagamos un poquito más. Pero, digamos, el acuerdo es, te refinancio el capital, te pago al 4, como es el bono par, porque es lo que paga Uruguay, porque Uruguay no defaulteó nueve veces, no hizo las cosas que decimos nosotros, pero vamos a suponer que esa es la regla con algún incentivo adicional. Yo tengo pensado un incentivo que es decir, bueno, si arreglamos al 4, el 7% de lo que tiene que pagar mientras haya control de cambio por las divisas que tiene que entregar, lo entrega en bonos de este tipo. Genera una cosa muy atractiva, le mejora la rentabilidad a los exportadores, genera un incentivo. Y pensé, en esos términos podría comenzar la conversación. Hay que juntar 8.000 palos. Eso no hay más remedio que juntarlo. Ah, si digo, no, yo no quiero juntar nada, bueno, entonces ni empecemos a hablar. Ahora, ¿cómo juntás 8.000 millones de dólares y ahora estamos pidiendo la toalla en el último round porque no llegan los 5.400? Ya no estamos pensando en juntar 8.000, sino cómo hacemos para llegar sin los 5.400. Porque el ajuste... A su vez también eso... Tiene que tener un plafón político para poder hacerse. Absolutamente. ¿Recuerda lo que le pasó a usted cuando sensatamente quiso hacer un ajuste? Que se tuvo que ir a la... Era mínimo, ¿no? Bueno, pero no se lo pudo, la política no se lo permitió. Bueno, pero justamente, ¿y cuál fue el costo de eso? El costo de no haber hecho lo que propuso en marzo del 2001 fue una catástrofe a los 9, 10 meses. Claro. Entonces ahora estoy diciendo, este esfuerzo que yo sugiero para que veamos la medida, porque la terapia que nos va a tocar es la que le pasó a los otros. En Uruguay, el presidente Valle, en el 2003 al 2005, juntó 4 puntos del producto. Yo estoy diciendo 2. Digo, para tener... ¿Por qué a ellos le hicieron 4? A Ucrania le hicieron otro tanto. ¿Por qué algo menos que eso será razonable? Ahora, eso no es difícil. Eso no es difícil si nos ponemos en vereda. No es, estamos prácticamente en equilibrio, lo que tenemos que hacer es esfuerzo adicional, un esfuerzo plausible que además nos pondría en un sendero que tiene salida. Porque acá el problema es hacer esfuerzo sin salida. Yo a eso le veo una salida. Ok, Ricardo, pero sabemos que acá diciembre, mirá lo que pasó en menos de un mes, o más o menos, de las pasos a... Digamos, hay que llegar a octubre, hay que llegar a diciembre. Pero la pregunta suya fue después de diciembre, no fue... A ver, no me las cambie, digamos. Bueno, si llegamos a diciembre con la posibilidad de decidir, está buenísimo. Pero miremos esto, aquí está la plata que falta, son números aproximados, de acá, si querés, a diciembre. 270 mil millones de pesos, 3 mil millones de dólares que están todas las deuda. Si querés, acá incluye también parte de las reperfiladas que se van pagando en todo el tiempo. Obviamente se contaba con los 5 mil 400 millones, que no se sabe qué va a pasar. Si uno analiza lo que está sucediendo hoy, hoy no debería venir ese dinero. Y mil más que hay en diciembre. Exactamente. La pregunta es, que esto condiciona todo lo que estás planteando, Ricardo. ¿Qué cantidad de reservas quedarán? Porque son las reservas netas, si llegan a 15 mil millones de dólares, festejamos, ¿no? Bueno, cuanto menos queden, más apropiado el programa. Este programa menos se necesita si los depósitos vuelven, si todo se normaliza. El programa se acerca a lo inevitable si las reservas son muy bajas. Ahí no... Bueno, pero ahí está, Ricardo. La probabilidad de que la gente vuelva a confiar en plena contienda electoral es bajísima. Entonces, hoy sabemos que la cantidad de reservas son críticas y si hoy está la proyección en 15 mil palos, vaya a saber qué puede pasar con los comentarios, con el próximo presidente. Y después el tema, si viene el cepo total, que esto sabemos. A ver, las circunstancias te llevan a eso. Hoy la gente sabe o percibe, bueno, empezaron con los 10 mil millones, hoy sabemos que la gente está haciendo muchos negocios, que hemos hablado en muchos programas con el tema de la bolsa, que existieron siempre, pero vos hablás con el Banco Central y si pudieras hoy te ponés cero, ¿ok? El tema que lo tiene que ir llevando a poquito. Entonces, ¿cómo frenar la salida de dólares con desconfianza? Imposible. ¿Cómo se llega al 10 de diciembre? Entonces, hoy la situación proyecta des crítica. Entonces, la pregunta de Ricardo, hoy por hoy, si tuvieras que asumir el 10 de diciembre, no importa en cualquier... Vos sabés perfectamente que vas a contar con menos de 15 mil palos hoy. Absolutamente. Yo creo bastante bien. Bueno, ahí el programa, ahí lo que estuve diciendo, porque una cosa es que yo llegué con mucho aire, otra cosa es que la orilla esté como a 4 kilómetros y estive estenuado. Nadar los últimos 4 va a ser bravísimo. Tanto más hay que hacer lo que digo, cuanto menos reservas tenga. Tanto más hay que hacer lo que comenté, cuanto más apretado esté el problema financiero. Cuanto más afectada esté la confianza. La única forma que esto alivia es si vos reconstruís confianza. Vos me decís, es imposible. Bueno, entonces tenés que ir por otro lado. Justamente que hoy lo que se está analizando es, del 10 de diciembre en adelante, es un tema. El tema es cómo llegás al 10 de diciembre. Ahí yo puedo contar un caso, el caso famoso es el que Cardoso, Fernando Enrique Cardoso, hizo en Brasil cuando en la elección del 2002, que lo llamó a los candidatos. En este caso, como ustedes recordarán, yo sugerí hace muchos meses atrás que Macri no fuera candidato. Porque una eventualidad es que hubiera una contingencia adversa. Si él es candidato, cómo le pide ayuda al otro candidato. En la cuna está todo mal pensado. Pero digo, Fernando Enrique Cardoso llamó a los dos candidatos y el candidato que producía más escozor empezó a sacar declaraciones que eran increíbles. Digamos, López Murphy parecía populista al lado de esa declaración. Entonces digo, esa es una alternativa. La otra que yo vivía, he vivido tantos años que puedo contar otra anécdota, en el año 84, hay elecciones en Uruguay, después de un régimen militar muy largo, y el candidato que lideraba la encuesta, que era Julio María Sanguetti, llama a los otros tres candidatos. Y los cuatro candidatos firmaron una declaración sobre por qué no iban a tocar las deudas, no iban a tocar los pelos, los depósitos. Y era una cosa como una declaración de buena conducta. Eso permitió que Uruguay llegara a las elecciones razonablemente y se recuperara rápidamente. En el año 2004, cuando después de todo, ellos sufren una crisis parecida a la nuestra, crecen al 12%. Es decir, clave en Uruguay, ¿qué fue? Reconstruyeron la confianza. Bueno, sabemos que hoy tenemos la crisis de confianza. Pero quiero que vayas pensando, Ricardo, es, sabemos que hoy estamos en una crisis, la crisis está, no sabemos en qué va a desencadenar, cómo la van a controlar y cómo sigue la Argentina con cualquier candidato, con cualquier presidente. Eso no está en discusión hoy. Se parece más a la crisis, un rodrigazo, 75, la combinación, ¿no? Se puede transformar en un 81, 82, otra de las crisis que tuvimos, 2001, 2002, o también muchos están hablando de que tenemos un gran problema por la caída, la demanda de dinero, de tener una hiper en puerta. Así que para que la piense, bueno, a ver, todas las opciones, alguna de esas es la combinación de todas. Mechi. Bueno, Estancia, La Magdalena lanza su nuevo barrio, La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable con energía solar, ecoparque y huerta orgánica. Mirá. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena, viví en Canin, un lugar único con la paz del campo. www.lamagdalena.com.ar www.lamagdalena.com.ar Y también tengo otro consejo para darte. Invertí en cocheras, la inversión inmobiliaria más rentable. Es cocheras.com.ar. Mirá. Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con Ecocheras, en el modelo de negocios que hoy más le conviene. Recordá que podés comprar una cochera y alquilarla en forma tradicional, lo podés comprar una cochera y funciona dentro de un pool de rentas y obtener muy buenos rendimientos. www.cocheras.com.ar Mientras va pensando, Ricardo, la respuesta, ¿alguna pregunta de la gente? Sí, hay un montón de preguntas. A ver, por acá nos dicen, ¿no era que habían terminado con el rulo? ¿Ahora apareció otro? Bueno, Daniel, a ver, rulo vamos a ver hasta dónde, ¿no? Nosotros habíamos anticipado... La nación de hoy le puso bucle. Fíjate que cheto. Nosotros hablamos en el programa pasado, es que había otra forma, lo habíamos adelantado y también que había un error, me parece, en la normativa, esto que topeaba, decía, hasta 10.000, que decía hasta 10.000 pasaba algo y después los 10.000 no pasaba nada, que me parece que le queda muy poca vida a todo eso, ¿no? Sí, en realidad, la normativa también lo que pide, igual, con 10.000, que tengas 5 días entre que compraste los dólares para tener los 10.000 y que puedas poner en bolsa, es decir, sigue habiendo un riesgo precio ahí en el medio. Esto es un tema. Hay una declaración jurada que el cliente tiene que firmar diciendo que los 10.000 los tiene y los tiene hace más de 5 días. Bueno, y el Banco Central está, me parece, preocupado con esto, ¿no? Yo me imagino que sí. Porque más que nada, ¿qué es el retiro? No tanto porque no afecta, que sí, cuando terminaba el rulo final, las reservas, pero lo que está afectando es lo que decía antes Ricardo, es yo tengo 10.000 dólares en el banco, los retiros del banco, ¿ok?, salen de las reservas e ingresan justamente a las cuentas comitentes. Sí. Que ese es un tema que está... Sí, pero no es un tema que baja reservas. ¿Carlos? No, lo que no se cortó y se va a seguir haciendo y baja las reservas también es las empresas, digo, porque nos pasó esta semana, las empresas que tienen dólares depositados de antes del CEPO o dólares que les ingresan por exportaciones. En vez de venderlo en el mercado único de cambios que te paga 57, 58, querés, vos podés liquidar con un bono, hay 24, por ejemplo, y tenés rendimientos de 67 pesos por dólar. Entonces, esa diferencia también afecta, está todo distorsionado, no sé si me entendés. Yo tengo que vender dólares de una cuenta para personas jurídicas, en vez de vender lo que me pagan en el oficial 57, compro un bono y ahí no está la restricción de los 5 días por ser persona jurídica. Y ahí se están diciendo muchos dólares. Sí, los controles generan otros caminos siempre. O para un río y va por otro lado de la agua. Y más controles. Bueno, Ricardo, 75... Hay un tema, digamos, hay un tema ahí que es muy importante, que es la aceleración de la velocidad. Eso es un tema delicado porque la velocidad de circulación del dinero se ha acelerado marcadamente. O sea, 60, 70% más rápido que antes. O sea, el dinero gira más rápido. Por eso, a pesar de no haber emitido todo lo que subió la inflación, podemos financiar niveles crecientes de inflación porque la gente ahorra ese inventario, gira más rápido. ¿Qué es lo único que uno no tiene que decir en esa circunstancia? Le voy a... Es como decir, tiene un incendio. ¿Qué es lo único? Si yo dijera, voy con un surtidor de nasta al incendio, lo hago volar. Hay algunos que están diciendo que las soluciones se emitieran lo más que se pueda. Bueno, eso yo diría, ahí tengo claro dónde terminamos. Bueno, pero esas son las propuestas de parte, no sé si será el equipo o no, de Alberto Fernández. Bueno, no, no, ahí hay una propuesta que es la, digamos... Pero el propio gobierno está... En otro contexto, eso fue, esto fue dicho por una hipótesis sobre si en la economía europea se podía emitir más. En Europa el problema es el contrario que tenemos nosotros. O sea, la gente, digamos, la velocidad decrece. O sea, cada vez la gente quiere tener más moneda. ¿Por qué quiere tener más moneda? Porque las tasas de interés de los bonos de muy largo plazo son negativas. Entonces, si vos compras un boludo alemán, le tenés que pagar al Estado alemán un alquiler de 0,6 por año para que te tenga el dinero. Si lo tenés en los billetes de 500 euros, no le pagas. ¿Qué es lo que harías? Vos comprarías billetes de 500 euros, billetes... Entonces, cada vez hay más dinero y hay cada vez menos velocidad. Acá hay el fenómeno al revés. Entonces, cuando el fenómeno es al revés, lo que uno dijo en esas circunstancias que no tienen nada que ver con las nuestras, decía, un tiempo que está teniendo un infarto, no le dirías, anda a jugar al tenis. Es una cosa disparatada. Bueno, pero justamente con estas cuestiones disparatadas, te hacías un ratito la pregunta es, esta es una crisis, no sabemos, todas las crisis en Argentina fueron distintas, pero tiene cuestiones en común. El fisco siempre está. Bueno, el déficit, corrida cambiaria, puede ser corrida bancaria, problema de deuda. No, bueno, esta vez la gran diferencia con otras crisis, que es una diferencia muy significativa, es que los bancos son muy sólidos. O sea, eso aguantó un retiro de depósito descomunal. Es decir, esta vez te agarró con los bancos muy sólidos. En otras veces nos agarró que además de la crisis del tesoro, teníamos la crisis de los bancos. Yo creo que el núcleo del problema hoy es que hay una desconfianza inmensa sobre el futuro. Desconfianza que viene de los recuerdos del pasado. Es decir, el pasado nuestro nos condena. O sea, los cepos, los corralones. Bueno, pero hoy volvimos a eso. Por eso yo al comienzo hablaba la herencia de la herencia. Macri va a estar terminando peor de lo que terminó Cristina. Cada uno va a poder rescatar lo que quiera, positivo o negativo, como cada gobierno. Pero hoy estamos en la puerta de una crisis que no sabemos cuál es, no sabemos cómo se va a resolver. Y tampoco sabemos que hoy por hoy todas las encuestas y todos entendemos que hoy es más cerca de que sea el próximo presidente Alberto Fernández, que Macri. Macri parece un embajador visitando provincias. ¿Qué es lo que decías? Sin una idea, sin un plan. Pero hoy, digamos, la clave en el debate, creo yo, va a ser, entre otros, qué van a proponer. Por ejemplo, en el caso de Macri no puede decir voy a hacer lo mismo que hice. O más rápido, porque no hay tiempo. Está bien, pero Ricardo, lo que... Fernández, la pregunta donde está es el silencio de Fernández. Que ahí hay dos grandes hipótesis. Una, que hay en preparación un plan que nos va a sorprender a todos por su consistencia, coherencia, atractivo. La otra es que no tiene un plan. Esa hipótesis también está, que no está claro. Y hay una tercera, es no puedo tener plan porque no sé qué es lo que voy a tener que ejecutar o que no sé lo que me queda. Eso más o menos todos sabemos. Yo casi lo podría, en esa lista te lo describo en detalle. Pero están las hipótesis, que hay algo muy armado, que está bien guardadito o que no hay. No hay porque, bueno, la coalición es tan heterogénea que si dice algo se le despedaza. Hay problemas en la política. Pero para que te puedas meter por ahí los zapatos hoy del que va a gobernar o el futuro ministro de Economía, vayas a saber quién va a ser. ¿Cuáles son los datos ciertos? Uno ve el tema de deuda, la reestructuración. ¿Irías a buscar una reestructuración feroz? No, eso yo creo que no. Primero porque no es necesario. Segundo porque eso agravaría el problema de financiamiento. Nosotros tenemos una cuestión muy importante que es, al revés de otros países, tenemos grandes oportunidades. O sea, vos tenés, en este lío que hay en el Golfo Pérsico, a los misilazos, a los bombazos, volándose las destilerías, los campos petroleros, nosotros tenemos una de las mejores reservas del mundo. En un lugar donde no hay ni misiles, ni conflictos raciales, religiosos, limítrofes. ¿Te compras esa reestructuración? Tenés ahí una cosa muy valiosa que necesitas. Confianza, poder alargar la inversión y meter plata para generar empleo, exportaciones, oportunidades, recursos. ¿Tipo de cambio? Yo sé que está relacionado a todo y es... Va a ser alto en términos históricos. ¿Por qué va a ser alto? Porque vas a necesitar, por lo menos, cubrir tus importaciones y tus servicios. O sea, vas a tener que apuntar a un déficit en cuenta corriente cero o algo positivo. Eso, hoy está cerca de eso, pero está cerca con una recesión bruta, con una caída de la inversión del 25%. ¿Cómo controlar la inflación? Porque hoy sabemos que, repito, te lo comentaba hace un ratito, muchos hablan de una puerta, de una hiper, esto no quiere decir que sea como el 89, como el 90, pero... Ahí hubo dos. Recordemos que hubo dos. La gente más joven no lo recuerda, pero hubo dos. Una de 5.000%, julio del 89 contra julio del 88, cuando se iba el presidente Alfonsín, y otra marzo del 90, marzo del 89, cuando fallan los primeros planes del presidente Menno. O sea, tuvimos dos. Una de 5 y otra de 21.000%. Bueno. La clave ahí es... ¿Tenés un riesgo de hiperinflación hoy en la Argentina? Bueno, sí. ¿En este proceso? A ver, si uno, en un momento que la velocidad está subiendo, que ese es un tema muy decisivo, uno le bombean hasta, ahí vamos rumbo a una cosa muy peligrosa. Si no hacemos eso, no. Ahora, vas a estar con más vulnerabilidad de la que estabas, porque la clave para no tener hiper es tener reserva. Y vas a estar con muy poca reserva. Entonces, vas a necesitar ser extremadamente cuidadoso por la fragilidad que vas a tener en tu cuenta. Bueno, entonces coincidís que en la medida que el gobierno actual no encuentre certezas o no le responda, obviamente, la sociedad a los actos, decir, bueno, quiero que la gente deje la plata, pero la gente la saca, estamos, digamos, en la ventana de un control cambiario total. Las cosas son... Porque, en realidad, como bien señala, lo que acá quieren escuchar es a los otros candidatos. O sea, en un país civilizado, ¿qué ocurriría? Cooperarían. O sea, como hizo Fernando Enrique Cardoso, los llamarían a los dos y le dirían, bueno, usted, ¿cómo vamos a hacer? Acá tenemos un problema, no, yo no voy a tocar los depósitos. No, no, pero no alcanza que diga eso. O sea, usted no va a gastar más plata. No, no, gasto no va a haber. Y, ¿qué va a hacer con los subsidios energéticos? No, no, va a haber tampoco. Bueno, eso, ahora, como no quieren decir nada de eso, no alcanza con decir me voy a portar bien. Las preguntas van a ser, bueno, a ver... ¿Vos decís que el debate, en este sentido, va a ser decisivo? Yo creo que es muy importante el debate, porque a muchos les va a esclarecer. Hay gente que dice, por favor... Pero si siempre que debatieron... Perdón, Mariano. Menem prometió la revolución productiva, después armó un plan con Bungibor. Néstor hablaba de transparencia, de los terrenitos en el sur, después, bueno, fue lo que fue. No, pero ahí viene... En materia de corrupción. Macri dijo que iba a aplicar un ajuste, que iba a domar la inflación. Y una cosa es lo discursivo y después... No, 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 pero acá no. Pero ahora acá es el problema... Acá las preguntas son precisas, no son las de antes. Primero, Menem no fue al debate. Sí. No sé si te lo recuerdo. No, digo, fue al debate, lo que dicen antes de asumir. Sí, pero digo, fue muy importante porque Menem dejó la silla vacía en el debate. Fue una cosa espectacular, porque estaba sentado en el que lo... Sí, sí, sí. El otro se ausentó. Y después dijo, es que no, digamos, lo que tenía que decir no lo podía decir. Yo dejaba que las cosas pasaran. O sea, esa era la estrategia. Por supuesto que eso produjo una crisis extrema y eso le subió el poder. Ahora, la situación actual no es la misma. No es un problema de declaración de voluntad sobre lo que le gustaría y sobre hipótesis de lo que pueden hacer. No es esa la pregunta. No va a ser como Macri, la inflación es fácil, las cosas... Ahora estando todo tan sensible, si empiezan a discutir mucho... Todas esas cosas no sirven. No, dice el contexto. Acá la pregunta va a ser, ¿va a gastar más? ¿De dónde va a sacar la plata? ¿No va a gastar más? Entonces, todas las promesas son un cuento. Pero en un momento donde está todo tan sensible, donde si hay paz entre Macri y Alberto, es bienvenido en los mercados. Un debate que se tiene en comunicación gruesa, ¿no podría generar más incertidumbre? Es verdad. Si dice, como hay algunos que están diciendo, lo que tenemos que hacer es emitir todo lo necesario. Bueno, el Banco Central dijo que esta semana, Mariano, sacó la meta de emisión cero. Pero no es lo que se está escuchando. Lo que se escucha en otros lados es vamos a darle... Bueno, el argumento es endurezcamos el control de cambio y emitamos lo que sea necesario. Eso se dijo esta semana, ¿no? Y lo dijo una figura muy importante. Entonces, esas cosas, cuando uno las escucha... Yo digo, porque a mí mucha gente me pregunta por esas cosas. ¿Lo dirán en serio? ¿Lo dicen para desestabilizar? ¿Cuál es el motivo? No, yo creo que no... Es como es nuestra sociedad. Ricardo, conociéndote ya hace tantos años, yo sé que son muy medidos las declaraciones y muchas cosas que vos por ahí pensás o que pueden llegar a suceder, te respeto de ese lugar que no la podés manifestar o que generarías... Sé hoy constructivo, digamos. No, lo sé. Ahora bien, sabiendo qué es lo que viene, con sus matices, ¿qué le puedo decir a la gente también? Porque nosotros habíamos hablado hace, creo, a principio de año, que si hay que prepararse para el turismo receptivo, que hoy es una realidad. Vos ves lo que te sale, el tipo de cambio multilateral, lo que le sale a los turistas a venir acá, ahí tenés un negocio en puerta. ¿Cómo te imaginas...? Espectacular. Espectacular. Bueno, ese sector sí, te planteo ese. ¿Cómo te imaginas la economía? Llegamos al 10 de diciembre, se resuelve más o menos la cosa normal. Hay un programa organizado. Hay un programa organizado. ¿Cómo te imaginas el 2020? Bueno, me imagino con... Digamos, si hacen las cosas bien, liderando el proceso de las exportaciones fuertemente, de bienes y servicios, en todos estos países como Irlanda, Portugal, España, Grecia, el factor de turismo fue muy decisivo para cebar la bomba, porque eso requiere pocos recursos. Luego, por ejemplo, vos tenés un montón de turistas, de todos nuestros vecinos, que están en mucha mejor situación que nosotros, te usan los taxis, los restaurantes, los hoteles, las tiendas, te mueve todo sin que vos tengas que poner más capital, porque Vaca Muerta tiene un poder inmenso, pero tenés que poner capital. Ahí es más laborioso mover. A ver, yo creo que a un tipo de cambio bien competitivo, va a haber... La acumulación va a venir de ahí. Y te ves una fuerte... ¿Se acuerdan antes de los autos de antes que había que tirar del botón para atrás? La manija. Claro. Lo que da la manija va a ser la exportación y la salida, aprovechando la capacidad que tenemos para generar esa sensación de que no vamos a estar ahogados. ¿Es clave el acuerdo, o el otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, ahí te va... Es un punto clave y clave. A ver, supongamos que los 5.400 no vienen ahora. Digo, no vienen los 1.000. Están los 5.000 o 6.000 que venían el año que viene. Ese paquete... ¿Vos creés que no vienen? Digo, me cuesta creer que haciendo todo al distinto... Lo que se está haciendo, venga. Ok, no está esa plata, listo. Eso, el año que viene, te da un financiamiento espectacular para facilitar la reestructuración. Que si el FMI te va a reperfilar lo que te iba a dar, te lo va a decir... Bueno, pero eso te ayuda a tener la caja que no tenés. Ok. O sea, si vos decís, no tengo caja, pero tengo estos 12.000 que vienen... Bueno, eso... Y te lo da ahora... Ahí tenés un espacio. Y yo diría, bajo reglas razonables, debería empezar. Y a mí me da la sensación que si la gente ve que no se van a hacer locuras, que yo tengo la hipótesis que la sensatez prevalece, que es una hipótesis, yo reconozco aventurada, pero déjenme hacerla, normalmente la gente que sacó los depósitos los va a volver a llevar. O sea, nosotros hemos tenido episodios de baja, los depósitos después, cuando la gente ve que no se hacen locuras, empiezan a volver. Y esos depósitos si vuelven, generan espacio, y si arreglamos las letras que forzamos no reestructurarlas, y le generamos alguna salida genuina a los fondos comunes, le recompramos eso y normalizamos eso y volvemos a funcionar, y bueno, ahí la maneja empieza... Los motores empiezan a aprender. Pero entonces vos sos mucho optimista dentro del problema que estamos teniendo. A ver, yo trato de ser constructivo. A ver, me decís. No, bueno, la forma que van a mover esto es tirando un chorro de dinero ahí para lubricar, bueno. Para tener un buen deduz electoral. Que nos agarre confesado el episodio. Que nos agarre confesado. Ese es el... Si es así que... La muerte eso. Yo trato de ser constructivo, de ver una salida razonable, algo que me parece además que no hay grandes dificultades, que se puede hacer todo esto, que es mucho menos lo que hay que hacer que lo que hicieron otros en situación parecida a nosotros. A ver, me dicen, nada de eso se va a hacer. Vamos a ir por el lado del fogonazo. Hay que nos agarre confesado. Yo sugiero, el que es religioso le lleva ventaja al no religioso. No se enojen los religiosos. Porque el que es religioso al menos puede estar en paz. ¿Comprarías bonos a los valores que están hoy? Porque recién, digamos, los bonos hoy están hablando de una reestructuración fuerte. Y hace un ratito me comentabas que vos crees que va a haber... No va a ser tan fuerte esa reestructuración. No es necesaria. No es necesaria. Yo diría, los precios son precios muy atractivos. Y yo diría, las acciones, hay acciones que están a un séptimo de lo que tuvieron. O sea, eso, si el país tiene un mínimo de sensatez, es una oportunidad inmensa. Siempre que excluimos la hipótesis del fogonazo, ¿no? O sea, la hipótesis del fogonazo, ahí, que no haga reconfesado. Pero si no es así, yo creo que hay oportunidades. Y que además, si somos inteligentes, lo van a ayudar enormemente al próximo gobierno. Porque lo mejor que le puede pasar al próximo gobierno es que empiece y la confianza se vaya consolidando. Y cuanto más confianza se consolide, menos esfuerzo hay que hacer. Entonces es un círculo virtuoso si enganchamos para el lado correcto. Daniel, hablando del tema de las acciones, hoy el mercado, los profesionales, ¿no? No hablo del público que por ahí quedó herido, con caídas fuertes. ¿Hoy está viendo realmente ya con ganas de empezar a entrar o sigue, va a ritmo electoral? Va un poco a ritmo electoral. Hay gente que dice que todavía no llegó al piso y hay gente que inverte más de largo plazo. Si vos vas a invertir en largo plazo, podés entrar ahora. Si vos estás queriendo invertir en corto plazo, podés esperar que toque un piso mayor. El mercado, hablo del mercado financiero, ve las acciones. Hoy sabemos que más o menos 25.000 puntos, ahí coqueteando por debajo de los 500 dólares. ¿Qué es lo que ven que puede caer más? ¿Ven un verbal 400, 300, 200 o 78 como el 2002? Que ese fue el punto, digamos, más bajo. No tanto. Es todo un tema de expectativas. Tampoco se espera que venga el fogonazo, como dice Ricardo. Pero puede caer un poquito más todavía. Fíjate que los bonos subieron y es que mejora la paridad en Estados Unidos, porque mirar más en Estados Unidos que acá. Pero ajusta un poco para arriba y para abajo y se va moviendo, ajustando, entrando y saliendo los que creen que va a mejorar y los que creen que es el momento de salir. Es decir, tenés un poco de todo, jugadores que quieren entrar y jugadores que quieren salir. Bueno, un rato vamos a contar la posibilidad que tenés. Si estás indeciso, muchos están comprados, muchos están vendidos. Es decir, muchos apuestan al alza, muchos apuestan a la baja de las acciones y de muchos activos argentinos, como también el dólar y otros commodities. Te vamos a presentar la posibilidad, si vos creés que las acciones pueden caer mucho más, ¿cómo haces para posicionarte hoy dentro del mercado argentino en pesos a la baja? O si vos creés que puede subir, ¿cómo estar invertido? Lo que se llama comprado, que es una posibilidad interesante, porque no es para que la ejerzas hoy. Eso depende de las expectativas que vos tengas, pero estar preparado justamente para eso. Cuando venga el momento es importante que conozcas la herramienta que vos lo puedas justamente hacer. Y si querés aprender a invertir, la mejor inversión es capacitarte. Capacitate hoy para cuando vengan las oportunidades que también comentaba Ricardo. Ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar Mirá, tenés el curso de matemática financiera ideal para muchas pymes, comerciantes que no saben a ver cómo administrar realmente su negocio. El tema de los bonos, también prepararse a lo que viene con esta posibilidad que va a haber bonos y todo lo que es renta fija. Y también todos los cursos online, así que ingresá a www.eafp.com.ar Ricardo, lo último que sé que te tenés, te tenés que ir en... ya te tendrías que haber ido, así que te la agarra. Te estoy robando unos minutitos. ¿Algo que quieras aclarar o algo que no te haya preguntado y que te parezca interesante de resaltar? Que creo que estamos todos con un pesimismo extremo que tiene una explicación por la hipótesis que le hablábamos antes del programa, que en general la gente hace cosas... Sí, la gente dice lo malo termina con algo peor, no con algo peor. Los políticos hacen cosas increíbles. Pero digo, no hay circunstancias que justifiquen eso. O sea, estamos en condiciones de hacer algo mucho más sensato. Y si hacemos algo más sensato, los costos son infinitamente menores. Porque a veces parece... Bueno, marzo del 2001, los costos parecían grandes. Hasta que lo comparaste con lo que pasó por no hacer lo que correspondía. Entonces, yo digo, cuidado. No hay desequilibrios que no sean manejables. Los podemos manejar, no va a ser una cosa sencilla, pero podemos evitar el temor al fogonazo. Y si lo vamos a evitar, hay que comprase todo, porque está todo regalado. ¿Por qué no lo compramos? Bueno, lo explico bien. Si hay alguno, todavía hay que escuchar. Yo, por ejemplo, estoy esperando el debate. Ricardo, siempre un placer. Te agradezco mucho. Vamos a ir a una pequeña pausa y cuando volvemos te vamos a revelar cómo hacés para posicionarte al alza o a la baja. Elegí tu propia aventura con las acciones argentinas. Pausa y volvemos. Sos libre para comprar y vender dólares al mejor precio del mercado las 24 horas, los 7 días de la semana. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena. Viví en Canin, un lugar único con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar Ganala la inflación invirtiendo en bolsa. Decile Chavo al plazo fijo y conoce mejores alternativas para vos. Es momento de hacer crecer tus ahorros. Abrí tu cuenta de inversión de forma rápida, fácil y segura en invertironline.com. Nuevo emprendimiento Pumacagua 272. Una excelente oportunidad para invertir desde el pozo con el respaldo y sello de calidad de Adrián Mercado. Líder en gestión inmobiliaria. Edificio Pumacagua 272. Libertad para vivir. ¿Sabías que ahora podés invertir en proyectos de la economía real en Argentina y el exterior? Cesocio.com Invertí 100% online, sin monto mínimo, con rentabilidad en dólares. Cesocio.com Vos podés participar. Invertí en oficinas corporativas con alquileres en dólares y altas tasas de rentabilidad. Ingresá desde un pequeño ticket y ya empezás a recibir renta. Ingresá en cocheras.com.ar e infórmate. Proficio Investment. Experiencia e innovación en el mercado financiero. www.proficioinvestment.com Invertí en futuro. Con nuestra app, operá estés donde estés. En la city, en el gym, en la playa, hasta tirándote en paracaídas. Visita www.futurobursátil.com.ar ¿Necesitas mudarte hoy? El Surco Seguros tiene la solución. Analizamos tu caso y emitimos tu póliza en solo 24 horas. El Surco Seguros. Evolucionando juntos. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. Escuela Argentina de Finanzas Personales. Aprende a administrar y a invertir tu dinero. Pero ingresá a www.eafp.com.ar Mejorar tu nivel de vida económico es posible. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar O llámanos al 0800-333-1278. Provincia ART. Con el respaldo de Grupo Provincia. Como siempre, ahí está. Como siempre le agradecemos al Mejor Sushi. My Sushi. No vendemos una imagen, vendemos sushi. El delivery es el 4, 543-8357. Bueno, como comentamos, futuros de índice de acciones, el ROFEX 20, que permite posicionarse tanto a la suba o a la baja. Ahora un ratito lo vamos a comentar, pero el otro día comentaste, el programa pasado, un tema súper interesante para las pymes que creen que no hay buenas noticias y tiene que haber la posibilidad de descontar todo lo que tenga que ver con documentos, facturas emitidas. Claro, hace un par de meses lo que se habilitó es algo que se llama factura de crédito electrónico, que lo que permite es que al emitir una factura, que las pymes y las medianas empresas, todas aquellas que no estén, que sea una gran empresa y que emite una factura, puede anticipar y puede negociar la factura en la bolsa. Entonces, las pymes o los emisores de facturas emiten la factura normalmente directamente en el sitio de la FIP o por un web service con la FIP conectando sus sistemas y esa factura, ahí hay una placa, creo, ¿no? Entonces, la factura o la paga directamente la gran empresa o la rechaza por algún vicio que tenga la factura y si no tiene 30 días para, si no la rechaza, a los 30 días queda aceptada directamente. Entonces, en la segunda parte... Mirámos, Dani, porque... No sé si lo ven. Sí, por ahí no se ve bien, pero los beneficios para que puedas contar las... Sí, los beneficios son... Cuando, en realidad, al emitir un cheque o al descontar cheques, lo que le pasa a la... Es que aumenta la deuda contingente. En cambio, esto es una factura, es decir, está parte del activo, es financiarse con el activo, es una cuenta por cobrar. Entonces, no paga impuesto al débito ni crédito, tiene mucho menor costo, se negocia en bolsa, hoy se está negociando alrededor del 68%. Es decir, una pyme puede, o una empresa mediana, puede conseguir financiación al 68%. Mejora el balance, es un proyecto totalmente digitalizado. ¿Es para cualquier tipo de pyme o hay alguna...? No, son facturas que en general son mayores a 2 millones de pesos. No, pueden ser pequeñas, pequeñas. Son facturas que se emiten contra una empresa grande. El listado de empresas a las que se le puede emitir está en el sitio de la FIP. Es decir, son empresas que están registradas para recibir facturas electrónicas. Bueno, excelente. Así que un datito para las pymes que no viene nada mal. Bueno, vamos a meternos a futuro de índice de acciones. Esto es un poco la composición de la cartera. Lo que hizo el futuro de Rofex, que esta es la nueva, la que empieza a aplicar a partir de octubre, porque cambió la composición, porque hay muchas acciones que dejan de cotizar en el Marval, como es Petrobras y Tenaris. Esta es la composición de, si quieren, las 20 acciones con mayor liquidez, con mayor mercado. Son las 20 acciones más líquidas en el último trimestre en el porcentaje de su capitalización bursátil. Exacto. Y acá vemos, bueno, Galicia a la cabeza, YPF y demás. Entonces, lo que vos tenés es como una especie de índice. No, no una especie, no. Es el índice que representa todas estas acciones que lo vemos acá por rubro. Pero esto no es lo interesante. Lo interesante es que vos podés invertir lo que se llama con margen. Quiere decir, para estar invertido en todo ese fondo, en todo ese futuro, vos lo mínimo que tenés que hacer es comprar lo que se llama un índice o un contrato de acciones. ¿En qué se paga? En pesos. Esto tiene un vencimiento. No es como una acción que vos compras y la podés tener de por vida, sino que vas comprando distintos contratos que tienen vencimiento y cae. ¿Ok? Y en este caso son trimestrales. Puede ser marzo, junio, ahora está cerrando septiembre, y el próximo contrato sería diciembre. Si vos querés posicionarte ahora en acciones, tanto a la suba o a la baja, tendrías que comprar un contrato, obviamente, de diciembre. Y el 30, creo que es antes del 31 de diciembre, bueno, los últimos días de diciembre, cae el tema del contrato. Y lo que uno tiene que pagar, en este caso, es un margen muy chiquitito que es de 5.000 pesos. ¿Ok? Que si estamos hablando de un 10% del valor. Vos estás invertido, expuesto al 100 y pagaste el 10%. Miremos acá un ejemplo de lo que fue, por ejemplo, si hubieses invertido el 9 de agosto, que el valor del índice estaba 55.000 pesos, y vos lo que pagaste fue 5.000 pesos por cada contrato. Y acá vemos en la tabla cómo se hubiese comportado si subía el 1% o si bajaba el 1%. ¿Cuánto ganabas o perdías por cada contrato? Que en este caso son, si subía, vos invertías, en este caso, los contratos, perdías 554 pesos, o en este caso ganabas 554 pesos. En este caso estabas vendido. ¿Ok? Y acá vemos el resultado final de agosto, que lo que dio el 12 de agosto, o compraste el 9 de agosto, el 12 de agosto hubieses ganado 13.000 pesos por un contrato o 131.000 pesos por los 10 contratos que vos tenías. ¿Y cuánto pusiste? 5.000 pesos. ¿No? Sí, te garantía. Claro, esto es algo, obviamente, el tema de futuro le tenemos que dedicar un poquitito más de tiempo, pero es una posibilidad para que todos los que no saben o están especulando, no saben qué hacer cuando cae o sube las acciones, tenés la posibilidad de posicionarte y muchos ven el mercado, salvo que pase algo extraordinario, que después de octubre o durante pueden seguir cayendo todavía mucho más los activos. Es una posibilidad de estar vendido en lugar de estar comprado. Sí, hay gente que tiene expectativas que va a subir, puede ir a la suba o si la expectativa es a la baja, puede ir a la baja. Y hay futuros sobre muchísimos commodities y bienes que se pueden comprarte en el mercado tranquilamente. Sí, tenés de oro. Tenés de oro, tenés de todos los futuros agrícolas. Sí, de todos los mails, soja. Todos los agrícolas. Es un tema interesante porque obviamente tiene el riesgo del apalancamiento. Tiene riesgo. Si te va bien con la estrategia, te llenas de plata si te va mal con la estrategia, va a doler un poco porque estás apalancado, en este caso, 11 veces. Bueno, y hablando de invertir, esta opción, y como tantas, la podés encontrar en balance.com. Podés agarrar tu celular, descargas la aplicación y salís invirtiendo inmediatamente. Mirá. Sos libre para comprar y vender dólares al mejor precio del mercado las 24 horas, los 7 días de la semana. Cuando sos libre, invertís mejor. Balance. El mejor lugar para tus inversiones. Ingresa ahora a balance.com y asesorate con los expertos que te van a decir dónde están las oportunidades, tanto en la Argentina como en cualquier lugar del mundo. Fondos comunes de inversión, acciones, bonos, en cualquier lugar. Carlos, rapidito, me quedan 30 segundos, la noticia del tema de los proveedores, si querés, de la carne a China. Gracias. Pasa a ser el principal... Dice lento, viste, me faltó cuerda un poco. Te gastaste todo con los peones murpí. El principal exportador, el principal proveedor de carne a China pasa a ser la República Argentina. Pasa a ser la producción argentina. Es el principal mercado también para la exportación argentina. Esta semana la buena noticia fue que el gigante asiático habilitó 8 frigoríficos más. Ya son 27 las plantas que están exportando a China y en el primer semestre, Mariano, ahora me trabé yo, se exportaron por casi mil millones de dólares cortes con muy poco valor porque es garrón, todo lo que no nos gusta a China. Gracias, Carlos. Bueno, gracias, Daniel. Gracias, Mariano. Gracias, Mechi. Gracias, buen fin de semana. Sigan por la pantalla acá en el 26 y nos vemos viernes que viene como siempre. Gracias. Sos libre para comprar y vender dólares al mejor precio del mercado las 24 horas los 7 días de la semana. Cuando sos libre invertís mejor Balance el mejor lugar para tus inversiones. La Magdalena Green el primer barrio energéticamente sustentable 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena viví en Canin un lugar único con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar Escuela Argentina de finanzas personales Aprende a administrar y a invertir tu dinero Ingresá a www.eafp.com.ar Mejorar tu nivel de vida económico es posible. Borges y Cortázar vivieron aquí Hoy, como un imán congrega jóvenes escritores, músicos cineastas y artistas Palermo Un barrio que crece y nunca descansa Y ahora con la nueva sucursal Bullness de Adrián Mercado ¿Necesitas vender más? Fácil Potencia tu negocio en internet Difundí tus productos y servicios y contá con asistencia telefónica www.unlugar.com Invertí en oficinas corporativas con alquileres en dólares y altas tasas de rentabilidad Ingresá desde un pequeño ticket y ya empezás a recibir renta Ingresá en cocheras.com.ar e infórmate Tudepto.com.ar Invertí en ladrillos Comprá o vendé tu propiedad con el dinamismo que caracteriza a e-cocheras Tudepto.com.ar ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar? ¿Y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869 ¿Alguna vez te preguntaste en qué invertir para que tus ahorros crezcan? Los fondos comunes de inversión fueron creados para facilitar a los inversores la difícil tarea de administrar correctamente su dinero En buscatufondo.com podrás comparar entre todos los fondos que ofrece el mercado y elegir el que más te convenga Ahora estás listo No pierdas tiempo y compará en buscatufondo.com y hace valer tu dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!